Buenas noches, señora Santa Marta. ¿Cómo está hoy en su día? Muy bien, muy bien, muy bien. 15 de agosto. Hoy, 15 de agosto. Hoy es una fecha muy especial. Vamos a introducir aquí, saludando primeramente a toda la gente de nuestra página espiritual Movimiento Ghetto y a toda la gente del YouTube. Ya que la gente me ha estado, han estado pidiendo en el YouTube que por favor mamá, aparece, aparece. Aquí está mamá. Ustedes saben que mamá es una mujer muy ocupada, que tengo mucho compromiso y muchas cosas por cuestión de trabajo. Pero voy a darle un punto hoy. Hoy vamos a hacer un punto, ya que en días pasados estuvo Santa Clara de aniversario. Hoy vamos a dar un punto especial para Santa Clara y San Nicolás del Sol. Para esas personas que sienten que hay oscuridad en su casa, que las cosas no le están funcionando bien, que están atacados, que tienen hechizos, tienen brujería o están combatiendo con algún espíritu malo o con algún hechizo, para que las personas puedan tener claridad, luz y claridad y puedan vencer el mal. Vamos a preparar. Sé que muchos se sorprenderán. Escucharon bien, guetorianos. Esto es para Santa Clara y San Nicolás del Sol. Para las personas que están combatiendo con problemas, están en dificultades, habla la madre Gerta. Aquí tenemos un ají monrón en las manos. Van a tomar un plato blanco, un plato blanco. Tomarán un velón amarillo. Este es ají monrón, miren. Chequen, les voy a mostrar cómo van a abrir el ají. Para que lo hagan tal y como mamá les está indicando. Miren bien cómo mamá va a abrir el ají ahí. Chequen muy bien, miren. El ají de guetorianos. Van a empezar así. Lo van a abrir así. Ustedes le van a abrir así, van a tomar aquí. Fíjense, fíjense cómo va a quedar. Entonces vamos a tomar los ají monrón y los vamos a colocar en el plato blanco. Dice madre Gerta que eso saca todas las malas energías de tu casa. Aunque ustedes vean que yo lo tenga rojo, ellos hay verdes y también hay amarillos. Usted dice el color que ellos deseen. Sí, el color que ustedes deseen. Lo importante es que sea el ají. Hay verde, hay amarillo. Lo pueden utilizar también. O sea que si por ejemplo no consiguen así, que ya estén con el color rojo, lo pueden utilizar los amarillos y también pueden utilizar los verdes. Tomaremos cinco. Y lo vamos a colocar en esta posición. Fíjense. Al alrededor. Del velo. Del velo. Entonces le vamos a poner dentro. Esto que ustedes ven aquí es pimienta. Pimienta negra. Vamos a tomar un poquito de pimienta negra y le vamos a echar dentro. Tenemos que tener veintiún ajos pelados. Vamos a colocar los ajos. Nosotros vamos a echar ajos sin contar. Dentro del ajeno. Lo tomamos. Que no alcance para los cinco. No importa cuánto hay, no hay ninguno. Ni cuánto hay, no hay ninguno. Lo colocamos aquí. Enfócale bien para que ellos puedan. Mira, adentro tiene la pimienta negra y tiene el ajo. Miren bien. Colocaremos en cada, en cada ají vamos a colocar un alcanfor. Tomarán una tableta de alcanfor. Una tableta de alcanfor. Enfócale para que puedan ver bien. Alcanfor. Esto es laurel. El laurel es muy bueno para todo tipo de. Quitar enviaciones para alejar el mal. Para la buena suerte. Vamos a echar, no importa cuántas hojas de laurel echamos dentro. Colocamos el laurel. Enfócale para que ellos puedan desvistar. Y colocamos las hojas de laurel dentro. De la gente. Aquí hay una planta que se hizo muy famosa. Hay una planta que se hizo muy famosa. Que hay muchas personas que la conocen. Nosotros aquí en Santo Domingo la conocemos como. La flor de libertad. La flor de libertad. Como la libertad. Vamos a tomar una ramita de moringa. Y la vamos a introducir dentro. Dentro de la... Dentro de la... Y la vamos aimerkical. La hermosa. Así. He colocado un beso. Ani de Estrella. No importa cuánto guaranito le eche. El ani es místico. El ani sirve para todo. Tomaremos un poquito de semilla de cilantro. Miren aquí la semilla de cilantro. La tragaré. Tomamos tajón molido. Entonces la tajón molida. Echamos un poquito. No importa que caiga algo sobre el plato. Siempre que usted prepare algo. Y esté preparando algo espiritual. Se debe siempre hacer una oración. ¿Qué salmo vamos a utilizar? Vamos a utilizar el salmo 57. Ustedes van a restar el salmo 57. Encima. Encima del servicio. Ustedes toman. Está en el salmo 57. Encima del servicio. van a colocar... van a colocar... van a colocar... puede ser que... el polvo blanco, por favor. Puede ser que ustedes no tengan el agua de cananda. Pero si también tienen agua de florida. Lo pueden utilizar bien. Este es agua de cananda. Le vamos a echar un poquito de agua de cananda. para santiguar. Le estamos... cesamos 57. Le vamos a echar alrededor... polvo blanco. Polvo blanco vamos a utilizar. fíjense bien para que lo hagan bien. Todo el alrededor. Le estamos... Talco blanco. Puede ser cualquier talco. Puede ser talco yo. Un talco aromático. Luego que termine. Debe estar su salmo. Este es el cuadro de San Nicolás del Sol. Miren aquí a San Nicolás del Sol. San Nicolás del Sol. Entonces vamos a levantar el servicio. Con la gracia y la misericordia. Y como yo tengo a Santa Clara bendita aquí. Vamos a colocarlo delante. De Santa Clara. Con la gracia y la misericordia. Con la gracia y la misericordia. Gracias.